Bienvenidos a De Batitlán Ya De Batitlán está al aire Qué gozoso, ¿verdad? Además, después de tantos y tantos años que ha habido De Batitlán al aire en todos los medios que ustedes se imaginan me parece que esta es la época de De Batitlán donde nunca faltan los temas donde sobran los temas Ha habido otros años donde dices ¡Ay! Pues ahora de qué se va a hablar si no pasa nada y acuérdate que México es el lugar donde cuando pasa algo no pasa nada Así, mucho tiempo En esta ocasión, en esta administración en este nuevo régimen no ha faltado un día que no haya nota Eso habrá que decirlo Y para la gente de Batitlán hoy no hay uno, dos, ni tres Hay cuatro temas que ellos pueden servirse como quieran ¡Emilio les ama! Te saludo, buen día Qué gusto estar aquí con todos ustedes Aunque Julio haya llegado un poco percudido Política e ideológica ¡Oh! La chamarra, la chamarra Julio Hernández López, ¿cómo estás? Aquí con saludos percudidos ¡Exacto! Estuvieron quitándole algunas migas y pelusas de su vestimenta Mauricio Merino, querido, ¿cómo estás? Muy bien, querido Broso, con el gusto de estar aquí Pues miren ustedes Les ofrezco el buffet de esta mañana Tenemos recién salidito del horno Los acuerdos de los gasoductos Tenemos el asunto de Morena en el Senado También conocido en los bajos fondos como el caso de Pichicuasi y Cupertino También tenemos el asunto de las casas de Bartlett Una investigación que se dio a conocer esta semana Y lo de futuro 21 Esta nueva expresión Bueno, esta... No, no digo nueva expresión Esta expresión política Ya ha surgido a partir de lo que queda del PRD No sabemos si en una reestructuración O si en una refundación Sírvanse caballeros Ahí está el buffet ¿Con qué quieren empezar? A mí me gusta mucho el tema de Morena y sus broncas internas que reflejan el problema de crecimiento de un partido que tiene el gran dominio hoy de la escena política pero que no logra cuajar ni fortalecer su estructura interna y que vive hoy a una hora temprana los mismos problemas que luego de un largo tiempo fue acumulando el partido de la Revolución Democrática Un partido que hoy tiene ya el amago de su propio fundador espíritu central manejador, pitcher, catcher corredor de bolas y todo que es Andrés Manuel López Obrador que ha dicho que si las cosas no caminan conforme a los ideales y las propuestas que el propio Andrés Manuel define pues que entonces podría abandonar ese partido e incluso pediría que se cambiara el nombre es como agarrar el balón y decir este es mío y yo no quiero que se use este nombre problemas internos graves entre Ricardo Monreal que me parece que es el ganador en lo pragmático finalmente Mónica Fernández Balboa la senadora tabasqueña está encaminada para que este sábado a la una de la tarde en la instalación de la mesa directiva la elijan a ella tiene cuarenta y cuatro de cincuenta y nueve votos de Morena pero por otra parte en ese equilibrio de juegos que deja el control político en Palacio Nacional al mismo tiempo se le concede a Martí Batres la victoria que él asume como victoria moral y política de dejar embarrado a su adversario con la etiqueta de ser tramposo y de haber hecho trampa en todo este proceso y con eso Martí se hace a un lado dice que ya no participará y en este esquema la propia comisión de honestidad y justicia de Morena que es el árbitro que es el juez le entra con todo y cuando Ricardo Monreal acusa de que no se respetó su derecho de audiencia que no hubo respeto procesal y que fue una medida desmedida que hubo fue una decisión desmedida la de la comisión de honestidad y justicia el propio presidente de este organismo le recomienda a Monreal que tome unas clases de ética y de derecho o sea la cosa está complicada y si la combinamos con el intento de quedarse con la presidencia de la mesa directiva de la cámara de diputados también Morena que es otro tema con Porfirio y que veremos cómo se maneja este asunto y finalmente con la indicación de López Obrador para que opten por las encuestas y no por las asambleas para elegir a su próxima dirigencia nacional las encuestas han sido el mecanismo discrecional para que la cúpula de Morena decida las candidaturas dando a oler nada más un papelito a los contendientes y diciéndoles aquí dice que tú perdiste y que el que ganó fue fulanito estas encuestas son el origen del conflicto mayor que hoy se vive de Ricardo Monreal en su momento contra Claudia Chainbaum por la decisión que se tomó también por esta vía de las encuestas pero por ahí se va a ir la decisión y mi conclusión es que finalmente el control político el aparato el manejo de la política de Morena sigue estando en Palacio Nacional aunque se diga como es común en la política aunque se diga lo contrario toda la semana esta semana me acordé de lo que dijiste el viernes pasado por lo que por lo que estamos escuchando y por lo que vimos este paso de la muerte Mauricio el paso de la muerte del movimiento al partido y lo vimos claramente esta semana incluso lo que dice Julio me llamó mucho la atención lo que lo que recordaba Julio de Andrés si ustedes no agarran la onda de lo que se trata el asunto de Morena yo me voy o sea no fue de otra manera ustedes se van cabrones si ustedes no entienden se van ustedes no no me voy yo que no es nada más el niño que se lleva el balón él es el balón y él está y todo yo suscribo lo que ha dicho Julio creo que ha hecho muy muy buen recuento de la situación empieza bien y eso que traías aquí y como siempre lúcido brillante poético no no poético no 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 pragmático práctico soy prosaico prosaico en el sentido exacto de la palabra no la verdad es que si si lo suscribo a mí me parece que ya lo hemos comentado no solo es el paso no necesariamente de la muerte probablemente sea el paso a la vida de movimiento a partido y siempre Morena jugando con ambas condiciones es finalmente el movimiento de regeneración nacional cuyo origen está en la búsqueda del espacio de poder suficiente para impulsar esa agenda que Morena ha venido encarnando en el mismísimo presidente de la república entonces que Andrés Manuel Ops Obrador les haya dado un manotazo y nos haya llamado al orden me parece absolutamente normal me parece lo lógico en una situación de conflicto como la que hemos como la que hemos visto pero como haces en esta en esta duplicidad hasta de intenciones entre movimiento y partido de que estar hablándole como a personas sensibles como puros y rudos te acuerdas puros y duros decíamos y ahí sigue imagínate que le estés hablando de este tipo de cosas a un son politicón como Monreal ¿no? es decir este pórtate bien lo que es interesante broso es la singularidad a mí lo que me llama pues la atención y al interés de investigar de entender el fenómeno es el hecho mismo de un movimiento partido muy muy joven en el sentido o sea muy muy joven tiene un lustro apenas que tiene un éxito enorme en muy poco tiempo gracias a su figura central Morena no es Morena Morena es Andrés Manuel López Obrador esto lo tenemos que subrayar y por lo tanto tiene que crear a su alrededor hoy presidente de la república un aparato político que no le ponga obstáculos que no lo que no lo haga tropezar que le ayude que tiene que conciliar a los puros y a los duros en un mismo proyecto es un fenómeno además de todos los pendientes del país no no además pero hombre que los suyos no le hagan no le hagan bulto que no se vuelvan en su contra que no lo estorben sino que le ayuden y la búsqueda de espacios de poder es tan tan jugosa dada la enorme cantidad de votos que obtuvieron que resulta difícil controlar ese conflicto interno dicho esto no estoy seguro no lo niego solo no estoy seguro lo digo con sinceridad que estemos frente a una reedición del fenómeno PRD yo lo veo más cerca de una reedición de PNR lo veo más para atrás es decir nace de la obtención por otras vías por fortuna en este caso las electorales las democráticas otra cosa aún así es la creatura del poder que tiene como eje central a un individuo con nombre y apellido no va a ser fácil suplir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador cuando sea necesario llegar a ese punto ni redistribuir el poder de Morena pero no veo con sinceridad que acabe perredizándose lo veo mucho más cerca de la posibilidad de convertirse por lo menos en el intento de un nuevo partido hegemónico y eso lo hace mucho más importante la verdad y mucho más interesante para la vida del país ¿Cómo puede balancearse Emilio Lezama este asunto del partido que es el hombre y la duplicidad entre el movimiento y el partido que finalmente tiene que definirse en alguna ocasión con los resultados ahora va a venir el asunto de quién se va a quedar al frente del partido y esto también tiene que ver con los resultados que vaya ganando el gobierno y la aprobación que va teniendo de la gente para poder tener más o menos los ánimos en calma o los ánimos agitados porque por un lado puede ganar la desesperación y por otro lado también la el ansia de poder disfrutar las miles del poder en muchos de ellos que están en un lugar que jamás se imaginaron de dominio y de extensión si bueno el balance en un partido como Morena lo ejecuta lo controla la figura de Andrés Manuel López Obrador vaya dependerá de él llegar a ese balance porque es un partido que no existe sin Andrés Manuel López Obrador yo creo que la división que hace Mauricio de dices puros y duros puros y duros es mucho más compleja que eso vaya esa es la primera división pero dentro de esas hay una cantidad enorme de subdivisiones entre los mismos puros y entre los mismos duros y hay otros que no son ni puros ni duros pero que son miembros del gabinete que que simplemente fueron puestos ahí ya sea por sus capacidades porque fueron en un momento operadores de Andrés Manuel etcétera entonces esta conglomeración de personas que se junta en Morena tienen como único eje rector la el apoyo a Andrés Manuel López Obrador fuera de esa figura central es muy difícil encontrar un patrón ideológico un patrón político en Morena digo hasta hace pocos meses estábamos hablando de un partido donde Germán Martínez era parte de este de este grupo y también lo era Paco Ignacio Taibo ¿no? entonces el espectro es sumamente amplio y sigue siendo Manuel Bartlett que ya entraremos en ese tema y napito y napito y hay muchos nombres entonces esta idea de si es PNR o es PRD bueno yo creo que no es ninguna de las dos pero si se asemeja más al PRD porque el PNR logró tener una pues una forma de trabajar muy particular en la cual había una disciplina partidista que era el que gobierna es el jefe en el caso de Morena no es el que gobierna es Andrés Manuel y la pregunta es muy válida ¿qué va a pasar con Morena después de Andrés Manuel? yo creo que al menos que encuentren un relevo de liderazgo va a estar muy difícil y la única manera que se me ocurre de encontrar un relevo para Andrés Manuel es un familiar de Andrés Manuel porque no veo ninguna otra figura por más potente que pudiera ser su discurso político podríamos decir bueno Martí es joven trae una proyección Ebrard tiene cierta proyección Claudia Sheinbaum también no veo a los demás actores alineándose en su entorno al menos que lleve un digamos una relación de familiaridad directa con ¿un hermano? con Andrés Manuel ¿su esposa? no yo creo que el hermano está está vetado oye pero lo que está diciendo es porque a una figura así de un partido así con una dependencia así tendrías que pensar así como idealmente decir bueno un Andrés Manuel López Obrador de cuarenta y tantos años para que pueda haber toda una esta feta en el futuro esta feta a los quince o a los veinte años porque para el dos mil veinticuatro nada más va a ser Andrés y después Andrés y luego Andrés y si te fijas nada más cierro con esto en figuras políticas en América Latina que tienen personalidades y formas de hacer política parecidas a Andrés Manuel es decir que le gusta hablarle a las masas que le gusta el voto directo la democracia directa tienden a tener muchos problemas en el relevo el relevo les cuesta mucho trabajo 10 años Rafael Correa creó este movimiento político en Ecuador la revolución ciudadana la llamó muy parecida a algunos elementos a Morena se va este el presidente Correa no tiene a quien dejar y en cuestión de cuatro o cinco meses su partido político ya no existe Alianza País ya no existe el nuevo presidente ya no reconoce a Correa entonces eso no es solamente el caso de Correa y los únicos casos donde ha funcionado que se mantenga un cierto liderazgo en unas entidades tan revueltas como esta es cuando hay algún familiar que pueda tomar la batuta del partido yo por eso pongo eso sobre la mesa y luego lo relaciono con el tema del PRD porque al final la traducción de lo que dice es un tango que se llame no llores por mí Morena y sería Perón Evita y los descamisados Perón bueno Kirchner mismo lo que dice Emilio si claro no lo pongo como hipotéticamente no estoy diciendo que va a ser creo que la única manera de mantener al partido a Morena como un ente realmente poderoso sería así no digo que si lo vaya a hacer Andrés Manuel digo que me parece que es lo único loable para mantener a Monreal a Martí a Bartlett dentro de un mismo partido que es lo mismo que está pasando ahora en el nuevo PRD donde entran políticos que no tienen nada que ver uno con el otro que ahí nada más son lo contrario de Andrés Manuel aquí son los victoriosos y ahí son los desperdiciados los perdedores juntándose en un partido yo solo una acotación lo que plantea Mauricio y lo que plantea Emilio el PNR nació a partir de y fundó una etapa llamada el Maximato de acuerdo es decir el Partido Nacional Revolucionario fue la jefatura máxima de Plutarco Elías Calles quien logró colocar a presidentes de la república que en su momento eran llamados peleles o nopalitos y ahí se fundó hasta que llegó Cárdenas que cambió del PNR al partido de la revolución mexicana PRM que fue la siguiente etapa dentro de la historia del partido oficial que fue el PRI pero eso se fundó y ahí inició todo el modelo del sistema político que perduró al menos hasta ahora el otro día hablábamos a la salida ya no en el programa se ponen buenísimos en la salida ponen una cámara desde aquí el antiguo régimen y la revolución la Alexis de Toqueville perdón que me ponga académico pero es lo que soy unas lecciones que nos da de Toqueville es que la historia también tiene vueltas es decir se regresa es elástica en el sentido de que hay aparentes grandes cambios grandes revoluciones como el que estamos viviendo en México hay un gran cambio lo decías muy bien al principio del programa ahora pasa todo antes no pasaba nada aunque ocurriera hoy pasa de todo efectivamente hay un cambio en ese sentido pero la posibilidad de que regrese una vieja clase política las viejas prácticas políticas la memoria histórica del país reinstalada en el presente es alta no es un caso mexicano pasa en todo el mundo es parte del proceso histórico por eso es tan importante creo yo lo que viene en Morena la elección de la dirigencia la forma en que la van a hacer y la posibilidad de que el propio Andrés Manuel Obrador decida mantener el control personal directo de esa organización o empiece él mismo a crear las condiciones de su sustitución dentro del aparato político para que empiecen a caminar va a ser crucial y de ninguna manera aquí si difiero no sé si quiso decir eso a lo mejor estoy planteando una polémica falsa de hacer una comparación entre futuro 21 esa cosa que está saliendo del PRD que quedó de lo que hay del PRD y lo que está pasando en Morena son uno en el mejor de los casos y con el mejor de los ánimos diría futuro 21 es una mala caricatura de lo otro es una parodia hoy es Morena es un seguro de gastos médicos para la tercera edad es correcto ahora la diferencia entre el maximato y lo de López Obrador me parece es la edad porque Andrés Manuel no le va a durar a Morena tanto tiempo como digo el maximato fueron una década prácticamente de maximato y entonces el problema es que pasa cuando Andrés Manuel ya no esté ahí como la figura principal de Morena y no veo forma en la cual las estructuras internas de Morena como están planteadas hoy en día tengan para sobrevivir solas es decir para poder mantener digamos el movimiento y el partido ambas partes como un eje rector de este partido político lo que hizo López Obrador fue muy inteligente y es a los ideológicos que fue lo que los llamas tú los duros entendió por las elecciones pasadas que había que agregar la pragmaticidad había que agregar aquellos operadores que te pudieran ganar la elección ahí entró Monreal ahí entran muchos elementos que evidentemente no tienen nada en común con las otras partes y Andrés Manuel entendió que eran necesarios para ganar y luego decidió formar una especie de gobierno de coalición casi parlamentario con todas estas partes pero sin el líder máximo no veo la manera en la cual pueda si con el líder máximo se están peleando sin el líder me parece muy difícil pero vamos a ver y lo vamos a saber pronto cómo va a pasar a la nueva dirigencia de Morena vamos a ver las formas vamos a ver los fondos eso va a ser muy importante y después el camino al 2021 que también va a ser muy interesante no solamente por el ejercicio del gobierno sino por los resultados si se van dando o no se van dando y qué es lo que va creando alrededor ¿no? es una cosa casi planetaria antes de ir al corte dice Andrés Manuel en la hora nacional de la mañana dice estoy seguro seguro que Manuel Bartlett va a informar son de estos reportajes que afectan políticamente le tengo confianza al licenciado Bartlett dice Andrés Manuel lo acaba de decir en su hora nacional de la mañana vamos a un corte regresamos a Debatitlan ¡órale! Debatitlan por aire libre ¡Gracias! 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 Ya dábamos cuenta de lo que dijo Andrés Manuel esta misma mañana acerca del asunto Bartlett es parte de nuestros temas las casas de Bartlett Futuro 21 también ya le dieron un llegue por ahí acuerdos de los gasoductos con que nos seguimos señoras y señores pues si quieren ya que estábamos en el tema yo solo sobre Bartlett lo único que quisiera es un tema suavecito ¿verdad? después de la conferencia de hoy de no te preocupes Manuel sí yo a ver a mí me parece una anomalía la verdad de la 4T sinceramente desde el principio no por este episodio en particular de las casas ya de suyo es una anomalía ni modo Manuel Bartlett representa lo que representa lo peor del sistema político mexicano es 1988 ni hablar él estaba ahí hizo lo que hizo y no solo eso buen día la dirección federal de seguridad etcétera entonces sí me parece desde el principio que esta idea de la conversión graciosa ¿no? es como una especie de entrada a una religión más que a un espacio de poder los que vienen pecadores y sucios se convierten a la nueva fe y entonces quedan purificados esa idea no puede ser válida en un movimiento político que hoy además como estábamos diciendo hace apenas un momento es el movimiento hegemónico del país el que está marcando la ruta política del país y por lo tanto debe serle exigible una mucha mayor coherencia entre lo que dice yace y una mucha mayor coherencia entre las personas que participan en esa cuarta transformación y francamente el señor Bartlett con casas sin casas no importa es a mí me parece una anomalía inexplicable dentro del proyecto de la 4T dicho esto añado creo que el asunto de los gasoductos y de las empresas francamente fue innecesario creo que el presidente de la república tuvo que entrar a saco para levantar un despropósito que el señor Bartlett creó por un espíritu nacionalista mal entendido vulnerando el cumplimiento de contratos y sabiendo que lo iban a perder en los tribunales internacionales además dejó sin energía eléctrica a Yucatán impunemente durante un buen tiempo un momento de calor que francamente es imperdonable hasta que no entró el presidente directamente a su oficina levantó el desaguisado que creó el señor Bartlett con un muy buen argumento seguramente construido entre el presidente y los empresarios para darle un balón de oxígeno diciendo bueno no salimos tan mal hay un ahorro importante cuatro mil quinientos millones de dólares que finalmente van a aplazar su pago en realidad no es un ahorro sino un nuevo sistema de pagos es otra cosa es una renegociación del pago de la deuda que se tiene que saldar con estas empresas pero fue el presidente el que rescató el problema no Bartlett Bartlett lo creó y Slim bueno y Slim que además es una relación de amor que se acerca con Andrés y le puede decir oye mira la neta es que está pasando así no como te están diciendo no hay de otra no hay de otra solamente le podemos estar así y entonces es cuando ya todo el mundo empieza a respirar porque no era nada más los gringos era también Estados Unidos no era nada más los canadienses era el gobierno no canadienses ya era un o sea sintetizo un señor cuya trayectoria contradice el espíritu de la 4T que cuando llega al cargo hace estos despropósitos y aún así lo siguen defendiendo yo ya no entiendo absolutamente nada de las razones que se puedan escribir para romper lanzas a favor de Manuel Bartlett ahora mira a mí me llama mucho la atención porque me parece que este momento este episodio de Manuel Bartlett y sus varios palacios inmobiliarios en la Ciudad de México y en varios lugares nos da la idea de cómo la constitución del poder político de Morena ya en el ejercicio presidencial echa mano de la política priista tradicional es decir Esteban Moctezuma Marcelo Ebrard Ignacio Ovalle y Manuel Bartlett lo cual Ricardo Monreal Ricardo Monreal Ricardo Monreal lo cual en los hechos muestra que en lugar de que esta transformación política a la que se aspira echar a mano de la base movilizada de un movimiento que generara activistas defensores de derechos humanos personajes limpios y claros que llegaran al poder como en su momento como en su momento lo llegó a hacer el propio Evo Morales en Bolivia haciendo un gabinete presidencial que era impactante por el origen político y en ciertos casos la inexperiencia institucional pero eran procedentes de movimientos agrarios campesinos de obreros originales Andrés Manuel López Obrador echa mano de la clase política priista porque ese es el estilo y el enfoque que se desea que es un estilo y un enfoque que simplemente es mejorar al sistema remozar la fachada del sistema y que los operadores actúen conforme a reglas del propio pasado político y no del futuro al que se aspira en ese esquema me parece que aquí estamos en presencia de algo que está poniendo en entredicho todo lo que significa el discurso político de López Obrador y de la 4T mi crítica no es de hoy a López Obrador perdón a Manuel Bartlett ha sido constante y ha sido muy clara y muy directa es indefendible es impresentable es un error político el haberlo colocado ahí pretender revivirlo veo a veces los homenajes con aplausos de pie por ejemplo a Porfirio Muñoz Ledo a quien hoy se le valoran grandes sagacidades políticas y yo no dejo de pensar también que él es un representante de todo ese sistema político que tuvo la habilidad para irse acomodando de manera camaleónica a las diferentes circunstancias lo preocupante para mí es de fondo esa persistencia en recurrir a la vieja clase política a los modos y a la filosofía política anterior hoy purificada ante la pila bautismal de la 4T que hace que todos los pecados del mundo sean redimidos y en la perspectiva que no no es muy amplia porque el movimiento como decía Mauricio es joven puedes en un momento dado a lo mejor no sé si explicarlo o justificar quien sabe el pragmatismo de ir levantando gente que se quedó sin capa política y que te puede servir para un momento del camino no obstante que te lo critiquen pero que tú les das el perdón o les das el olvido pero quien sabe hasta donde es arriesgado Emilio meterlos al gabinete porque así como lo recogiste y los expiaste de sus culpas siguen los cajones llenos y si y si los vas a meter al gabinete te puede soltar te puede saltar el conejo en cualquier momento y entonces deprimes a tu base deprimes a tu gente deprimes a los que creen en ti y te rodean porque ya todo mundo sabía y se imaginaba que alguien de esas credenciales tenía que tener algo escondido ¿no? si yo creo que esa fue la primera gran decepción de la de bueno de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se tenía entendido y previsto que se utilizara a figuras controversiales para poder llegar a la presidencia a sabiendas de que en dos ocasiones pasadas se había quedado corto en parte por no ser pragmático en parte por obviamente problemas del mismo sistema pero bueno aparecía indicar que se utilizaban estos personajes como método para llegar ¿no? pienso no solamente en Bartlett pienso que en Monreal en operadores ¿no? y la gran decepción es que cuando decide armar su primer gabinete su primer gobierno muchos de estos nombres en lugar de desecharlos y decir bueno ya llegamos hasta aquí me separo me deslindo de ellos Napoleón Gómez Urrutia Manuel Bartlett siguen formando parte del sistema lo cual comprueba que nuevamente el redentor de todo es Andrés Manuel y Andrés Manuel decide que es lo correcto que es lo incorrecto que es lo bueno que es lo malo y el movimiento tiene que alinearse a estos preceptos vaya la figura de Manuel Bartlett si no fuera cobijada por Andrés Manuel López Obrador sería destruida por la 4T es decir la mayor la masa crítica de la 4T no está de acuerdo con Manuel Bartlett en esencia ni necesariamente con Napoleón Gómez Urrutia ni con Monreal sin embargo lo único que los mantiene ahí es bueno el líder político cree en él y por lo tanto nosotros debemos de hacer lo mismo pero no hubiera sido yo pienso en salud mental de pronto después del diita que tuvo ayer la secretaria de la función pública tratando de sortear el asunto de Bartlett lo mejor que podría haber hecho Andrés Manuel esta mañana es vamos a separarlo del cargo mientras se investiga lo cual le da respiro y oxígeno a los que tendrían la obligación de estar ya sobre Manuel Bartlett porque los tiempos los pone Andrés es decir ayer el día que pasó Irma Eréndira fue de pesadilla a propósito de Bartlett entonces bueno si puedes colaborar un poco con tu gente decir bueno procede por la investigación que el gobierno abra una y que el señor se retire mientras está la investigación más o menos para llevar un poco el agua este nadable o al menos que no lo defienda políticamente en el caso de Bartlett lo que yo lanzo la pregunta que lanzo la mesa que me parece incomprensible es que le aporta Manuel Bartlett al gobierno de Andrés Manuel porque ahí no lo veo tan claro ahora Manuel Bartlett es una es una parte habría que también hablar de que no es el único personaje que fue realmente decepcionante que formar parte de este nuevo gobierno ya sea por su pertenecencia a viejos regímenes por pasados realmente dudosos o sea me parece que Manuel Bartlett es la punta del iceberg y creo que en este caso me cuesta trabajo entender por qué tanta necesidad de mantenerlo ahí porque no veo qué le puede aportar pero hay muchos otros personajes dentro del gabinete y el gobierno de Morena que también tendríamos que analizar por qué están ahí y por qué un movimiento que llega con tanta legitimidad y con un discurso de tanta honestidad y de rompimiento con el pasado no decide eliminarlo de su nomenclatura y en lugar de eso lo recicla a mí me parece es una de las cosas más preocupantes de este actual régimen ¿no? sí pero pero este es emblemático de todas maneras el personaje hay personajes con más con más estatura histórica para bien y para mal la historia no necesariamente premia también castiga y Bartlett de modo está inscrito en una buena parte de la historia mexicana eso es lo que lo hace más más debatible y a estas alturas la verdad creo que le hace daño su presencia en el gobierno al gobierno mismo de Andrés Manuel López Obrador y si a esto le añadimos el discurso más potente del sexenio que es el discurso anticorrupción este bueno pues ya está completa toda la película yo espero que rectifiquen oye pero Fabricio es que ahorita ya en esta perspectiva y ahorita que nos estamos viendo todos a los ojos con este asunto es decir oigan Manuel Bartlett es el que tira el sistema para chingarse a Cuauhtémico y a Muñoz Ledo por cierto que no hay que meternos en ese de ese tamaño de historia desde luego que a nadie de los que estamos aquí o a la gente que nos escucha le extrañaría escuchar una historia otra historia negra de Manuel Bartlett ya sea en la Secretaría de Gobernación ya sea en el gobierno de Puebla por donde todos los lados que ha pasado pero fíjense o sea hasta que hasta que brota hasta que salta la liebre nos damos cuenta ya en perspectiva y como lo decía Julio no de ahorita se dijo desde siempre a propósito del señor Bartlett no entonces cuántos y decía y decía Emilio es nada más la punta del iceberg cuántos más están en ese peligro de que de que le saquen este el verdadero calzón que traen escondido porque hay varios ya decíamos en el corte que les comentaba Aguas por ejemplo los hijos de Napito ya van dos que que son sorprendidos cambiando datos a la hora de pagar impuestos y son esa parte nada más de los hijos de Napito y sabemos que podrían surgir otras cosas no nada más para deleitarnos ante ante la desgracia de quien es sorprendido sino el daño que se hace ahorita en un movimiento y en un partido que necesitaría necesitaría demostrar que está con todos y que y que no está no está en ese riesgo solo una diferencia abroso que quizá es relevante marcar una cosa es los casos de los políticos de la 4T que están en el poder legislativo y otra los que están en el ejecutivo ni modo porque los que están en el ejecutivo son responsabilidad directa del presidente de la república en el otro caso se ha manejado la idea de la autonomía de la independencia de la declarada separación entre los poderes de esos dicen que los eligió candidatos pero dice el presidente yo no me meto en los conflictos internos y luego están los gobernadores Barbosa etcétera que también están en el mismo y que es muy fácil deslindarse pero al final no es lo mismo estoy de acuerdo tú tienes un colaborador directo que depende de tu designación directa lo otro digamos tiene un argumento por lo menos la votación la elección directa aunque él decidió que fueran candidatos estamos de acuerdo pero hoy son parte del poder ahora a mí esto me lleva un poco a la reflexión con la cual empezamos todo este análisis qué es lo que va a pasar cuando avance el proceso de la sucesión que ya está destapado porque en el fondo los pleitos que hoy estamos viendo y viviendo son parte de un proceso de colocación de posicionamiento respecto a las elecciones intermedias de 2021 y las presidenciales de 2024 a mí me parece que una parte del esquema previsible es que las dos figuras principales que hoy están descoyando que son Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se les deja avanzar se les va a dejar avanzar hasta cierto momento en el cual el pasado de cada uno de ellos línea 12 del metro en el caso de Ebrard el propio Ricardo Monreal con muchas complicaciones tanto en Zacatecas como en Cuauhtémoc como en todo van a brotar para anular a quienes hoy van a la cabeza en cuanto a movilidad y oficio político y consecución de logros personales van a ser descarrilados a causa de su futuro entonces es cuando surgirán las figuras manejables leales fieles de este de este grupo del primer círculo central en el cual nadando de a muertito pues ahí sigue por ejemplo Claudia Chainbaum a pesar de todo pero ahí sigue como la hija predilecta en términos políticos y en términos reales lo interesante fíjate del análisis que vuelvo a suscribir de Julio se hicieron un acuerdo o que o ya si si te invita a su programa trae algunas pelusas pero toda la claridad viene lúcido viene muy lúcido es que la política de verdad la prosa si este se está escribiendo la prosa y la brosa y se va a seguir escribiendo dentro de morena insisto en esa caracterización del régimen político redivivo si no juega del pasado antes la gran política se hacía se acuerdan dentro del PRI lo que importaba no era qué candidatos iba a haber en la oposición lo que importaba es quién era el tapado claro bueno ya regresamos estamos hablando de lo mismo la verdadera política la que importa la que va a determinar el futuro es la que se está jugando en el seno de morena ya ni siquiera nos dimos tiempo y qué bueno de hablar de la es ridículo el futuro eso pero regresando al punto de Julio ahorita mencionabas a los que van a la cabeza Monreal y Ebrard ir a la cabeza rumbo al próximo sexenio en el primer año del régimen de Andrés Manuel es la peor noticia para ellos es estar casi seguros que no van a llegar o sea poder nadar seis años este régimen y creer que empezaste la cabeza y ibas a acabar me parece que es un error político definitivamente yo estoy de acuerdo contigo el relevo se dará en los últimos años del régimen o se empezará a entrever en los últimos años en los últimos cien metros en los últimos cien metros y ahorita los que están en la cabeza van a ser los primeros que caigan esté en bajo perfil pero el problema el problema de que Claudia Mauricio el problema de que Claudia esté en bajo perfil es que no es que esté en bajo perfil político para llegar a la candidatura es que está en bajo perfil porque no sabemos si está gobernando la Ciudad de México no, si la está gobernando sí, bueno Mauricio siempre defiende a los jefes de gobierno de la ciudad pero yo en este caso sí tengo severas dudas viendo los índices de violencia que están aumentando en la Ciudad de México y viendo que hay un descuido generalizado de la ciudad al anterior no lo defendí tienes mala memoria no, cómo no cómo no voy a sacarte los videos Mauricio y yo te voy a recordar que denuncié los despropósitos de la comisión de reconstrucción renuncié denuncié publiqué no, mala memoria compañero no te va Andrés Manuel pero fíjense el anterior indefendible yo estoy ya muertito yo estoy calladito tú quieres llegar al final del sexenio justamente hablando de eso los cálculos para el 2021 y 2024 es que tenemos ahorita como ustedes decían personas muy visibles en gran riesgo porque además tienen trabajos muy riesgosos no se diga Marcelo que puede acabar fulminado mañana más allá de la línea 12 de lo que pase con Trump o sea eso lo va a acabar en dos segundos Ricardo también tiene un gran riesgo por estar por ser él 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 y su historia y su película pero ¿quiénes pueden estar en bajo perfil? ¿quiénes de veras podrían estar en bajo perfil? porque no me digan ustedes en el caso de Claudia no puede haber un trabajo más riesgoso que el de la Ciudad de México el mal pensado Emilio tiene propuestas ¿tú tienes ya propuestas? yo estoy pensando en Dante Alighieri y Beatriz pero ya se murieron evita en evita evita decir esas cosas evita pensar en esas cosas evítalo que nadie nos lleve al infierno gracias pero vean ustedes nada más este asunto que va a ser además un tema que vamos a tener constante la oposición lo que se puede llamar oposición entre comillas está muy pendiente de que en qué se equivoca el gobierno y está dependiendo de en dónde se resbala el gobierno y no propone nada nada absolutamente entonces se vuelve tres veces visible en las tres pistas el gobierno y vamos a ver en qué estado va a llegar al cambio de la presidencia de Morena que va a ser yo creo nuestro primer indicador para imaginarnos el 2020 el cambio el cambio de presidencia de Morena te refiere dentro de seis años o el no no porque los dos los dos perfilan para ser no pero fíjate la importancia de veras de lo que aquí se está comentando la oposición no existe ni se menciona aquí nadie en su sano juicio estaría pensando que hay un partido que la oposición está dentro de Morena ese es el verdadero pleito la oposición está dentro hemos vuelto a la época la verdad en la que el verdadero reparto del poder y la disputa por el poder y los grupos que participan en esa disputa están dentro del partido movimiento hegemónico partido oficial fuera de Morena la verdad es tan poco creíble que alguien le pueda arrebatar el poder que hoy acumula que ni siquiera vale la pena tomárselo en serio al tiempo cíclico y estábamos hablando de Toqueville un poco malichista porque el tiempo de los mayas y de los aztecas también era cíclico y creo que es lo que estamos viendo ahorita de alguna forma aunque no creo que sea completamente igual porque no veo yo sí veo que Morena depende mucho más de una figura que de un sistema y dentro del sistema al que te refieres no era la figura presidencial o sea en particular no era un nombre era la figura presidencial quien fuera ojalá Andrés y todo esto prepárense para el informe primer informe de gobierno que es el próximo que ni siquiera hablamos de ese tema que no porque lo vamos a tener que hablar el próximo viernes y hablando de los ciclos ojalá que estos ciclos mexicanos no duren 52 años ahora que 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 hablabas de nuestros este de nuestros este antecedentes históricos muchas gracias muchas gracias a ti querido broso que gusto verte igualmente julio hernández lópez muchas gracias muchas gracias lucido el lúcido hoy gracias muchas gracias les ama emilio les ama es cierto que los amo gracias gracias date por correspondido mañana no venimos el domingo tampoco venimos el lunes no tenemos para donde irnos estaremos a las 7 de la mañana si tienen radio se lo meten por las orejas orale